Todos los restaurantes, todos los países donde los restaurantes pierden dinero se cierran. Pero, ningún pero, se cierran. ¿Cuáles son? ¿Bolivia? Ya, se cierran. Me vendieron el Cristo de Santa Cruz, Calacoto de la Paz, el Prado de Cochabamba, en fin, siete, ocho locales, a un precio que tal vez era la mitad del precio de mercado. Para mí, la gran diferencia está en que McDonald's es a la plancha y Burger King es a la parrilla. No, claro. Para mí, esa es la única diferencia importante. Pero, los negocios de comida es diferente, el trabajo, ¿no? McDonald's se fue porque los carritos le ganaron. La verdad es que fue un achicamiento de patentes. Dijeron, si no tienen tanta cantidad de restaurantes en su país, no pueden tener la patente para eso y tienen que volverse a franquicia. Algo parecido que hicieron hacer con Burger King, pero usted negoció de una manera extraordinaria para que eso no pase. Sí, sí. Fue muy interesante y me lo contaron. Me lo contó un ejecutivo importante de McDonald's. McDonald's estaba perdiendo dinero. Sus acciones iban cayendo. Entonces, llegó un momento que el presidente de la empresa renuncia. Y entra un nuevo presidente y en la primera reunión del directorio dice, no podemos seguir perdiendo. Todos los restaurantes, todos los países donde los restaurantes pierden dinero se cierran. Pero, ningún pero, se cierran. ¿Cuáles son? Bolivia, ya, se cierran. Se cierran mañana. Entonces, mandaron a un ejecutivo para vender todo lo que tenía y para liquidar a sus trabajadores y demás. Y me acuerdo que me reúno con este señor y él me dice, hace unos años Burger King cerró en Alemania y se portó bien porque vinieron los de Burger King a McDonald's y nos dijeron, ustedes son a los primeros que queremos venderles. Así es que, ¿qué les interesa? Y les habían comprado todo. Entonces, queremos retribuir lo que ha hecho Burger King y queremos ofrecerle a usted todos los locales. Entonces, negociamos un poco el precio y me vendieron a un precio fenomenal. Me vendieron el Cristo de Santa Cruz, Calacoto de la Paz, el Prado de Cochabamba, en fin, siete, ocho locales, a un precio que tal vez era la mitad del precio de mercado. Y además, tuve suerte porque me acuerdo que me llamaron y me dijeron, tienen que definir ahora. Yo les dije, eran varios millones de dólares. Yo les dije, perfecto, compro. Cerrado. Y porque tenemos que informar a Chicago. Y me comentaron, después al día siguiente me dijeron, pucha, somos una empresa seria que cumple su palabra. Y he informado que ya está vendido. Porque ya no querían vender. ¿Cómo es eso? No, me dice, en la segunda reunión del directorio se informó que se había cerrado y demás. Y recién habían explicado que en Bolivia perdían dinero porque estaba comenzando. Era el primer año, iba a perder hasta el tercer año y después iba a ganar. Entonces el presidente dijo, pero me hubieran avisado, pero le quisimos avisar, no nos dejó hablar. Y por eso se cerró. Pero y ahora continuamos. No, ya hemos vendido todo. Bueno, ni modo. Así fue. ¿Y nunca pensó en traer la franquicia de McDonald's? No, no. Alguna vez alguien dijo que iba a traer McDonald's. Y yo le di, si quieres este negocio te lo vendo. Porque yo no veo que haya campo para dos empresas grandes, multinacionales. Entonces, si alguien quería traer, yo le dije, ya te vendo por aquí. Y ya no. Pero si trae usted mismo las dos. No, no. Es igual que pongas otro programa de televisión a la misma hora que el tuyo, ¿no? No se puede vender. No, no. Ya te quitas. Claro, el mercado, ¿no? Es diferente. Y además hace mucha... Es otro movimiento, ¿no? Otra forma de empresa. Distinta, ¿no? Distinta forma. Porque trabaja con más jóvenes. Es otra forma, ¿no? Para mí la gran diferencia está en que McDonald's a la plancha y Burger King a la parrilla. No, claro. Para mí esa es la única diferencia importante. Pero los negocios de comida es diferente. El trabajo, ¿no? No. Al cemento. No, no, no. Ah. En ese aspecto. Ya. Claro, claro. Pero hasta cierto punto, porque yo me acuerdo que mucha gente decía, no, pues, negocio de comida, hamburguesas, no es lo mismo que hacer hormigón, cemento, les va a ir mal. Y hoy en día Burger King es la empresa de comida rápida más grande de Bolivia. Sí. Al principio traíamos todo de afuera. Ahora se compra todo en Bolivia. Carne de fridosa, pollo de imba. Dos fábricas de papa frita en Cochabamba. Nadie se ha dado cuenta que ha cambiado, que es igualita. En fin, 600 jóvenes que trabajan en todo el país. Tenemos 18 restaurantes y vamos a seguir creciendo. Entonces, yo siempre les comento a los jóvenes de que hay ciertas fórmulas que si uno las aplica, funciona para hamburguesas, para hotelería, para cemento. He hecho una película, una serie también que se ha vendido a HBO y demás. Entonces, para cualquier negocio hay una lógica. Hay una lógica. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show TV.